El pasado 17 de enero, un grupo de jóvenes que permanecían en sus casas en Taras, Antioquia, fueron sacados de sus viviendas, siendo atacados por integrantes del Clan del Golfo con armas blancas y de fuego, al ser señalados como informantes de la banda Los Caparros. Los autores del crimen actuaron bajo el mando de Juan Antonio Julio, alias Costeño. Por acá todos al 100 hasta el momento. Bueno, mijo, listo. Hijo, ¿cuántos tiros tienen ustedes? Completen 400. Si pueden más, mejor todavía. Mi apá, yo cargo 400 y los 556 están de 300. Listo, apá, entonces, así será. Hay que completar los de 500 tiros a los que me voy a llevar a los 5, pero ya yo cuadro eso mañana. Quien se había fugado de la cárcel de Caucasia, Antioquia, en septiembre del 2019, junto con otras seis personas, fue recapturado por la Policía Nacional. Al soldado deberá responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.